Hace mucho tiempo atrás no recuerdo exactamente qué pasó a veces no sé cuando estoy así pensando en mis cosas entonces me vienen cosas a mi cabeza pero no termino de saber qué pasó es como si mi cabeza no terminaba de coser de derecha o de revés hay gente que dice que todo está escrito pero no lo sé yo no termino de saber exactamente qué es lo que pasó no lo recuerdo y